Te amo y te adoro, tú eres mi tesoro Créeme por favor, escúchame por favor Sabes bien que la gente habla, solo por hablar Soy yo quien por ti me reclama y nos quiere separar No sé si será por envidia, tal vez tengan otra razón Alguna ilusión peregrina, el esfuerzo sudo en el corazón Pero te seguiré, no me reaccionaré Porque he de vivir, aunque le haya que sufrir Por eso digo, te amo y te adoro Eres mi tesoro Sabes bien que la gente habla, solo por hablar Soy yo quien por ti me reclama y nos quiere separar No sé si será por envidia, tal vez tengan otra razón Alguna ilusión peregrina, el esfuerzo sudo en el corazón Pero te seguiré, no me reaccionaré Porque he de vivir, aunque le haya que sufrir Siempre diré, siempre diré Te amo y te adoro Tú eres mi tesoro Te amo y te adoro Tú eres mi tesoro